Estamos felices, gracias por acompañarnos. La fiesta de Miskitaki continúa y viene al escenario. La engreída de Puno, nuestra luz marina. Adelante. La engreída de Puno, nuestra luz marina. Adelante. La engreída de Puno, nuestra luz marina. 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué querido bailar un cajelo! Porque yo soy admiradora de esta música, luz marina. Qué lindo tenerte en Miskitaki después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Contente y feliz, dando gracias a Dios por la oportunidad de vida, por estar aquí en Miskitaki, nuestra casa. Qué gran alegría de poder reencontrarnos con todo nuestro público maravilloso que nos sintoniza. Y con esta música bella que nos has traído, aquí tenemos a tu conjunto. La agrupación musical Sariri, siempre adelante, con Gladys Rosario y Jahuasita, bailando pues este tradicional danza, danza cordillerana, no, de Jarabotas. Jarabotas. El famoso Cajelo. El Cajelo, qué hermoso Cajelo que nos has traído. Tres Cajelos. Tres Cajelos en uno. Tres Cajelos en uno, en el idioma que a mí me encanta, el Aymara. El Aymara. Gracias a Feliciano Velo por su asesoramiento, ¿no? Porque este Cajelo está con el Aymara de la zona sur de Puno, donde se habla así como estamos cantando. Como lo estás cantando. Sí, porque hay una pequeña variación entre Huancané, que también es Aymara, y Juli, que también es Aymara. No es igual. Es igual, imagínate, tiene su estilo. Su propio estilo, sí. Eso, muchas gracias Luz Marina por también traerme este vestuario hermoso que me has... De la Llamerada. De la Llamerada. De la danza pastoril. Que he querido compartir, como tú me dices, bien enjollada, pues todos siempre tienen bastante dinero, ¿no? Claro, no hay ganadero pobre. Eso, muchas gracias por traernos a conocer también nuestra cultura del altiplano, de nuestro Puno querido. Y vamos a seguir escuchándote. ¿Qué nos vas a traer ahora, Luz? Eh, bueno, ahora sí viene el Danubio Azul de Puno. Ajá, de Puno. Se vienen los novios. El famoso Cázarasiri para hacer casar a los novios. Y cómo se ahorra, pues, para hacer casar a los hijos, a los hijados. No hay que ir con billetito. Ahora lo van a ver nuestro público. Más o menos cómo se casa en nuestra tierra. En la Santa Tierra. En la Santa Tierra. Nuestra Luz Marina nos ha traído la música tradicional de Puno y nos vas a regalar una canción que se llama... Un Popurrí de Cázarasiri. Cázarasiri significa el matrimonio, ¿no? Matrimonio en Aymara. Cázarasiri. Escuchemos a la Reina de Puno, nuestra Luz Marina, aquí en Miskitaki. Adelante. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!